Hola que tal ¿Qué película tiene en la derecha? Nuevamente Amor ¿Cuántas? ¿Dos? Todos 20 pesos Gracias, espero que disfruten Ya, a vuelo en un segundito ¿No? Así que habilitamos la sal Sí, sí, ya No es por rápido Para que yo que no lo tenga ¿No? ¿Y esta qué peso? ¿Y seguro? ¿No? 20 pesos En realidad ya está en 22 pesos Porque dura un poquitito más No sabía Por favor, si tienes cambio, ¿no? Sí Porque no tengo nada Y nada Muchas gracias Aguarda ahí, por favor ¿No? Ya llamo al acomodador Rafa ¡Furia! Perdón Ah, sí Boleto, por favor ¿Para dónde? Digo, ¿a qué película? Eh, bueno, no sé Ahí veo que Estoy medio corto, autista Pero en este película Quiero estar en este cambio Ah, sí Es que tenemos ganas de Pago, pero entro Sí, ¿no? Ah, bueno, sí Toma Para que te dé la Bueno ¿Mayor de 21? Sí, sí, sí De 50 pesetas 50 pesos Bueno, bueno, está bien No hay problema Gracias, ¿no? Claro, claro Compraba para aquí Y después ¿Por qué? Yo quiero ver ese Yo quiero ver ese De hoy, estás o no Sí Sí, sí Buenas noches, chicas ¿Cómo le va? ¿Bien juntas? Sí Venga, por favor Adelante Gracias No, no, no Por favor, allá Por allá Por favor Muchas gracias 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 ¿Y a ver cómo te va? Buenas noches ¿Sí? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Estás linda, Che Gracias ¿Tu novio? Sí, amigo Eh, pase ¿Sí? Por allá, por favor Para, para, para Jesús ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Comenta, amiga. ¡Listo! Sí, vamos al tenis juntos. Un sábado. Y bueno, no te pongas así. Soy exagerado. ¿Te das cuenta? Está bien. ¡Mucho juego! Está bien. Pero no puedo saludar a nadie. Eh. Gracias. 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 Eh, papá, no seas malabona, qué chico este, no es tan joven tal que somos, papá, por qué ya está, no seas irrespetuoso una persona grande, todos queremos ver, te dice, yo también quiero ver, qué va a decir la novia tan bonita y el chano que está en el muñón. Yo lo voy a matar a este, mmm, qué bien.